Tres días nomás para la noche buena, claro, se intensifica la preocupación por el uso de pirotecnia, lo venimos tratando hace algunos días este tema, hay un problema en cuanto a la manipulación, porque puede provocar quemaduras y distintos accidentes, y además por los estruendos, ¿no es cierto? Que ocasionan problemas a los animales, pero también a las personas en la mar, que nosotros charlamos con un veterinario que esto nos dijo. Y bueno, uno de los problemas grandes que encontramos en las clínicas veterinarias es que vienen propietarios de animalitos que sufren o padecen la alegría de los humanos, que son los fuegos artificiales, y bueno, yo lo que les recomiendo es mucho cuidado en no encerrarlos en la casa y dejarlos solos, y hay drogas que se pueden utilizar, como la sepromacina, que los tranquiliza, son de venta libre, recetados por un veterinario, un can sobre todo se aterroriza y bueno, puede ser un desastre en la casa, no sabemos lo que va a hacer ese perrito solo, excepto que tengamos un caní apropiado, donde tenga unas instalaciones que no hacía ningún peligro para el animal, sí, pero en una casa hay mucha gente que lo deja encerrado y no es conveniente. Yo, principalmente, igual que a mi hijo le pongo una gonzita, porque no sé qué hacer. No, porque hay algunas gotitas o pastillas de venta libre que recomiendan los veterinarios. Sí, bueno, yo voy a tener que poner al día y ir a averiguar eso, porque la verdad que todavía no he ido. Se ponen nerviosos, no, se escuenden, se asustan, disparan a la mierda. ¿Le dan alguna pastillita, alguna gotita o algo? No, 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 no le damos nada. Pero tratan de tenerlos juntos con ustedes, ¿no? Sí, sí, los tratamos de tenerlos juntos con nosotros, sí. Lucas y Rocco se llaman. ¿Les da alguna pastillita, alguna gotita? No, porque nosotros no tiramos. Ajá, pero por ahí, por el ruido de los... Sí, no, no le damos, no, mantenemos adentro nomás. Pero siempre junto con ustedes, ¿no? Sí, sí. Está bien. Mirá, nosotros tratamos, bueno, de ponerlos, suponete, en la casa o en ese momento de que están, este, por ahí se escucha un cuete, alguno de esos. Y si no, bueno, darle alguna pastilla, algún, este, relajante, algo, algo que para, para que no le haga tanto daño, ¿viste? Para que no, no sea tan sensible, digamos, para, porque bueno, tiene el oído tan sensible que le afecta, ¿no? Y con eso han zafado. Con eso sí, 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 por lo menos andan bien ellos, sí.